El gobierno de la república aceptará la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, respecto de violaciones graves a derechos humanos en el caso Iguala, en Guerrero, dijo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. En entrevista luego de inaugurar la sala de cine Jorge Carpizo, expuso que se estudiará el contenido del documento recomendatorio sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Navarrete Prida admitió que las recomendaciones se deben aceptar, cumplir y profundizar en todas las áreas, por lo que personalmente estudiará los informes de la CNDH para analizar las nuevas hipótesis que aporta el expediente. En torno a la posibilidad de que el contenido de la recomendación cambie la llamada verdad histórica, aclaró que es prematura determinarlo y subrayó que este jueves o viernes analizará la hipótesis jurídica que precisa el documento. Estoy estudiando personalmente el informe, las recomendaciones que han emanado de la CNDH y que deben profundizarse, lo que señalen las recomendaciones en todas sus áreas. Y esta será una constancia que espero el día de mañana o pasado mañana se deje por parte de un este gobierno. Y, en lo fundamental, analizar lo que este informe señala de la hipótesis más sólida jurídicamente, y que aporta el expediente de lo que pudo haber ocurrido en este muy lamentable suceso, añadió. Sociedad al menos 213 mujeres han sido asesinadas en 2018 en Guerrero, México. Asesinan a hija de diputada de Moreno en Veracruz. Justicia PGR tendrá que reparar daño tras error en caso del RANA. CNDH